¿No? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy 2020 de julio del 2021 Me ven re chiquitito, ven la cara mía nomás porque esto va a ser únicamente para hacer el tutorial número 2 de la aplicación Wefish Estoy en la casa de mi amigo, mi mejor amigo Diego Ariel García Muchos lo conocen, ahí se está poniendo atrás mío Pero sin mucha más pelarata lo que vamos a hacer ahora va a ser lo siguiente Vamos a abrir la aplicación Wefish que era la que yo les estuve prometiendo Acá está, abro desde mi celular Por supuesto, ahí está abriendo la aplicación nuevamente Vimos la parte 1 A ver, podemos hacer un repaso Pero no lo quiero hacer demasiado extenso a esto Porque si no, ustedes se van a abrir Y con justa razón Bueno, acá siempre que abrís la aplicación Te va a dar alguna especie de estas encíclicas O cosas que a uno le interesan Bueno, acá dice recomendar Wefish Porque yo estoy recomendando obviamente la aplicación Porque es muy buena Hasta acá habíamos visto, digamos, varias, varias cositas Acá en la parte de abajo Fíjate, yo estoy haciendo clic acá en la parte de abajo En el hombrecito Y me aparece que hay dos solicitudes de amistad Dos mensajes y demás Lo cual por ahora no lo vamos a mirar Estas son las capturas Los videos que yo de vez en cuando subo Acá, como habíamos visto anteriormente Yo voy a bajar esto un cachito Podés publicar tus Reels Las cosas que tengas para vender Acá por ejemplo, ves acá arriba Carrete, caña, cebo Onda, kayak, barco A ver, vamos a vender un kayak Vamos a ver Ves, ahí te pone todos los kayak Obviamente a nivel mundial Muchos de España, como ves Porque es una aplicación Por ahora española Aunque hay muchos, muchos argentinos al momento Vamos a ir a la parte que vimos la última vez Lo que era el pronóstico Que yo ya lo expliqué Había explicado algo del pronóstico Pero calculo que no lo vieron completo Esta parte del pronóstico Te habla obviamente de la actividad general de los peces Acá te va a dar las especies más activas Por ejemplo Pero vamos a ir por de a poquito desmenuzando Bueno, hoy es día martes Ves, martes 20 Ahí estoy tocando Ves, martes 20 Y acá tenemos la hora Ves en donde estoy haciendo clic en este momento La hora 0, 3, 6, 9, 12 Quiere decir que cada 3 horas te actualiza Después el clima Que te da algo muy escueto Acá si va a haber sol, nubes Si es de noche o de día El viento te lo da también de forma muy escueta Ves, acá el viento te dice NW Que sería noroeste Noroeste, noroeste, noroeste Ves, noroeste, noroeste, noroeste En donde yo estoy tocando Te lo da de muy forma escueta Después acá ves en donde está kilómetros por hora Ves que podés setearlo en millas por hora En nudo Yo lo tengo seteado en kilómetros por hora Y te da en ese lugar Por ejemplo 20, 25 kilómetros por hora Y demás que son Las velocidades máximas del viento ¿Sí? Después acá abajo Ves que dice lluvia, lluvia Bueno, te da los milímetros acá abajo Si es que llueve Y aquí actividad general de los peces Bueno, esto te va dando acá por horas Ves, a las 4 de la mañana Toque ahora A las 6, a las 8 A las 10 A las 12 A las 14 En fin Te da varias horas Para la actividad de pesca Vamos a tocar acá en especies más activas Lo cual está buenísimo Porque te dice según En la parte del hemisferio Y mejor ¿Sí? Acá te dice que la pescadilla de red La pescadilla que nosotros conocemos Está con un 24% de actividad Lo cual te diría que es muy poco No andaría Después el pez gallo Un 22% también a esta hora Ves Acá te va diciendo Y verdaderamente Sería que No hay una buena, buena actividad En este momento Donde tocas Te da la fase lunar Ves Por ejemplo En las horas Y en los momentos del día Y además Te da en la fecha La fase lunar Donde está Acá Actividad según el mes del año Para Está correcto esto Porque en agosto O septiembre Son los meses Que más actividad Tiene el pez gallo Las modalidades Más efectivas Acá te dicen El casting Supuestamente Pero yo te digo Que desde caiga Andás mucho mejor Mejores señuelos Un chic Un mino Y los colores Acá abajo Ves Los colores De señuelos Ves que yo estoy tocando acá Bueno La verdad Está buenísimo esto Sinceramente Vamos a tocar acá En la pescadilla Cómo capturarlo Te dice A ver Cómo capturamos esto Bueno Primero te dice La fase lunar Donde Acá Mirá Ves Este pedazo Fase lunar Te está diciendo Donde estás A ver Vamos a cortar Más acá Te da La época Del año En que mejor Sale La pescadilla Lo cual Te dice Que acá Tiene Algún pequeño error ¿Por qué? Porque Desde el mes De mayo Junio Julio Agosto Septiembre La pescadilla Andó muy Pero muy bien En octubre Acá En nuestro Mar del Plata Se entra A retirar De a poquito Noviembre Y diciembre Ya casi No queda Así que te diría Que no está Tan 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 Esto bien Explicado Después me voy a Comunicar con la gente De Wefish Para Asesorarlos Un poquito Para esto Bueno Las modalidades Más efectivas Obviamente Casting Y también Acá dice Con sardina Que sería La anchoita Para nosotros Y el camarón ¿Sí? Bueno Acá tenemos La pescadilla Bueno ¿Qué más? Esto es El fish guru ¿Sí? Fish guru Te está diciendo Acá Los peces Que más o menos Están Vamos a Comer esto Por acá Y vamos a Tocar Fish lab ¿Qué es el Famoso Fish lab? ¿Qué es lo que Es esto? Bueno Acá te está Diciendo El número De capturas Digamos Que uno Tiene Según la época Del año Esto está Basado En las capturas Que yo fui subiendo Lo cual A ver A alguna Les puse Una fecha Más o menos Y no No tiene No tiene mucho Que ver Digamos Con La realidad Si no era Para subir La fecha ¿Ves? Esto que te da acá Te da la fecha Pero si vos lo haces Religiosamente Como debe ser Bueno Te va a dar Las fechas Los horarios Cómo estaba Cómo estaba El viento Y demás Y te va a servir Como una bitácora Para después Utilizar estos datos ¿Sí? Acá el peso máximo La pesca vertical Bueno Tiburón 50% Porque subí varios Tiburones acá Y Verdaderamente Está buena La aplicación Pero yo No le di demasiada Bolilla Y verdaderamente No subí Las cosas Correctamente Bueno Nos vamos a ir acá Mirá En donde está Esta estrellita ¿Ves? La estrellita Tic, tic, tic Ahí abajo Bueno Y acá tenemos A ver, a ver, a ver Tenemos Embajadores y leyendas No sé Qué es esto Te voy a ser honesto Cambió mucho Eh Sé que son ligas Que vos podés participar Por ejemplo Esta, esta liga Que está acá Vos tocas A ver, a ver, a ver Vamos a tocar acá Ahí está Ahí la abrió Y acá tenés Los primeros puestos ¿Ves? Primer puesto Este señor Que lo podés seguir ¿Ves? De Almería de España Segundo y tercer puesto Yo acá Hace meses Que no subo nada Así que no voy a figurar En ningún lado Mirá Ves Puntuación 0 ¿Ves? Acá abajo Puntuación 0 Quiere decir que Nada Eh Porque La verdad Mucho no me interesaba No tenía mucho En este momento Eh Ganas de subir Capturas y demás Acá Tocás Y te vas A otra De las Eh Digamos De los Juegos que hay Que son las ligas Que van compitiendo ¿Cómo compiten? Subís una foto Te la validan Y ahí Automáticamente Eh Empezás a Este Podría mentir ¿No? Mirá Ahí está Mentimos Bueno Y el primer puesto Es el mío Como están viendo Ahí con 25.000 No mentira No el primer puesto Es de este señor Este Castaño Fishing Creo que es Eh Ah no 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 Este es otro señor Bueno Y acá mi puntuación Dos Porque subí hace dos días Nada más que dos capturas Para que tuviera algo Digamos Este Este Wefish Está muy Muy buena Esta aplicación Acá tenemos Embajadores ¿Ves? Embajadores Punto 2 ¿Ves? Acá tenés Este Son Digamos Juegos ¿Sí? Después acá Tenés Eh A ver A ver A ver A ver ¿Qué tenemos por acá? Dice que tengo Dos solicitudes De amistad Por lo que dice ¿Ves? Acá abajo Tiki 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 Supuestamente Y acá en donde dice 11 11 Este Es el número De De asociados Que Eh Eh Traído a esta aplicación Que todos tienen la aplicación Obviamente gratis Por eso acá Yo figuro ¿Ves? Como embajador ¿En dónde? Acá Acá ¿Ves? Que figura Embajador Está muy bueno Verdaderamente Acá tenés un manual del usuario Si querés Este Agarrar Y saber Como Como es La aplicación Pero Básicamente Es eso Lo más importante Que a mí me gusta De esta aplicación Está Acá En la previsión Primero y principal Porque Es fácil Fácil De entender Tenés acá El calendario Sol lunar ¿Ves? Acá abajo Que está muy bueno Verdaderamente Está muy bueno ¿Ves? Mirá Esto Te da Las horas de sol Cuando sale Cuando anochece El estado del sol A qué hora está por acá A qué hora acá A qué hora acá Está Está bueno O sea Es una aplicación Que está muy interesante Ahí voy a cortar esto Después Te da acá abajo Las mareas Las mareas Muy completo Las mareas ¿Ves? Todo este Cuadro de mareas Te está diciendo Por ejemplo No sé Que la baja mar Fue a las 10 de la mañana En el día de hoy La plea mar A las 16 ¿Ves? Está muy 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 Bueno Muy bueno La verdad Te recomiendo Descargarla Por acá Por acá El viento Acá vamos a ver El viento Mirá Yo te lo voy a marcar Este cuadro Que está acá Viento ¿Ves? Te da viento máximo 15 está En KTS Que serían nudos 15 kilómetros 15 kilómetros Casi 30 kilómetros Por hora 28 sería exactamente Después acá te da Las direcciones Acá abajo Las direcciones Para esto tenés que saber Mirá Esto sería así Hacia arriba El norte Norte Hacia abajo El sur Hacia este lado El este Y hacia este El oeste Por ende Esta flechita Esta Está diciendo Que sería Un Nor Noreste O un Noreste ¿Sí? Todo el día hubo Un noreste Aproximadamente En el En el viento Y es real Después acá Disculpen los ruidos Pero estoy en la casa De mi amigo Recibiendo acá Un amigo más Y bueno Yo me acuerdo de ustedes Y le estoy haciendo El videito Después acá El oleaje ¿Sí? El oleaje Que como pueden ver La altura máxima Fue de unos 53 Para el día de hoy Y unos 24 La altura mínima Como pueden ver Acá En este Lugarcito A ver Voy a borrar Y lo voy a volver A poner Para que ustedes No se pierdan De a poco El mar Va bajando La Digamos La El oleaje Porque de a poco Se va calmando De todo esto Que pasó Que fue tremendo Acá un viento De casi 90 kilómetros Tuvimos Y se alteró Absolutamente Todo ¿Sí? Seguimos más abajo Acá la temperatura ¿Sí? Temperatura Que hay que remarcar Este cuadro Que estás viendo acá Temperatura Que es muy real Porque hoy Hizo esta temperatura 15 grados La temperatura mínima Fue 6 Y la temperatura Del agua 11 grados Dice que están Tengo mis dudas Tengo mis dudas La verdad Tengo mis dudas Pero bueno Vamos a tratar De confiar En que Los 11 grados Que está diciendo Acá Son reales Tengo mis dudas Yo te diría Que por ahí El agua Está un poco Menos de eso Bueno A ver Que toque Volvemos para acá Después Aquí En esta parte de abajo Te está dando Las luminosidades ¿Sí? Este Las luminosidades Estoy hablando Cualquier cosa Sí Bien digo Los lúmenes Y demás La presión Acá abajo Donde estoy tocando Acá Mirá Ya te voy a dar Acá La presión Presión Atmosférica En Ectopascale Obviamente 1020 Te da Que estaría En este momento Y la presión Mínima 1014 Con lo que Podés ver Que es una Aplicación Sumamente Interesante Y Completa Te recomiendo Bajarla Porque No te vas A arrepentir Desde Este apartado Que voy a tocar Yo acá Este apartado Que estoy Por tocar ¿Sí? Tenés Para hacerlo A pantalla Completa Ven Ahora están viendo En donde estoy ubicado Ahora voy a tocar Aquí La brújula ¿Sí? La brújulita Esa es la que voy a tocar En este momento Ahí la toco Tinc Tinc Vamos brújulita A ver si hace algo Ah Me hacía algo Me hacía A ver si Cambia la posición A ver si cambia No No cambia La cambiaba Pero bueno Ahí me está marcando En donde estoy Yo ubicado En este momento Me marcaba Y movías el celular Hacia un lado O hacia otro Y giraba el mapa Así y así Bueno ahora no lo hace Bueno más abajo Y como último De lo que vamos a ver Convocar salida ¿Cómo es convocar salida? Bueno Es muy simple Vos agarrás Lo vamos a hacer juntos Ahora Vos tocás acá Convocar salida Por eso digo Que estén todos Por acá Porque está muy bueno Convocás una salida De pesca Y lo primero Que va a hacer Es abrirte Una aplicación Para que vos Convoques la salida ¿Sí? Por ejemplo Vamos a suponer Que yo quisiera Convocarla Por Facebook ¿Sí? Espero que Que cargue Obviamente Está todo con los celulares Acá Así que está Tremendo Bueno Ahí Vamos a pescar Voy a poner Vamos a pescar La salida Tremendo Tremendo ¡B Itu couldn рок! Tremendo 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 ¡B Tremendo Gracias. Gracias. Gracias.